Bien amigos, y en Spotlight Latino seguimos celebrando a todos, a todo lo alto, las contribuciones que realizan los hispanos en este país. Por eso conoceremos algunas historias conmovedoras que nos inspirarán a realizar nuestros sueños y metas en este país. Esto y mucho más este fin de semana. Rolando Ochoa nos tiene el avance de lo que les tenemos preparado para todos ustedes este sábado y domingo. Eso es lo que tenemos preparado este fin de semana. ¿Sabía usted que cada año muchas personas toman una de las decisiones sin retorno que marcan de luto y dolor a las familias? Hablaremos del suicidio, un tema que se debe de discutir en cada hogar. Para entender, cuando una persona habla de querer morir, su conducta te lleva hacia eso, no hay tiempo que perder en ver si es real o no es real. Muchas veces uno dice, no, pues nomás lo está diciendo porque me quiere chantajear. No hay tiempo que perder. No puedes esperar y ver a ver qué sucede. Se tiene que buscar la ayuda adecuada ante esa situación. Si lo dijo es por algo. Además, seguimos resaltando la contribución de nuestros líderes y héroes en la comunidad que hacen un gran esfuerzo para que la comunidad latina sea reconocida en el Estado. Siento que necesitamos la unidad, unirnos entre las personas más jóvenes, personas de mi edad y personas a lo mejor ya un poco mayores, que sería aquello, que tienen los mayores, toda la experiencia y de los jóvenes que tienen las nuevas ideas. Unirnos y decir qué vamos a hacer, vamos a juntarnos todos, porque todos queremos el bien para la comunidad. Pero unirnos, este, banquero, sector salud... Además, les tendremos lo que estuvo más en tendencia en esa semana en el mundo deportivo. Ahora escuche usted esto. ¿Qué haría usted por una firma de su jugador favorito? Bueno, en pleno encuentro de Argentina contra Jamaica, un aficionado invadió el terreno de juego y le pidió a Lionel Messi que se le autografiaba la espalda. Sin embargo, la seguridad del Estado de Red Bull Arena derribó al hincha justo antes de conseguir la firma completa. Usted tiene una cita con nosotros este sábado y domingo en el mismo horario y en el mismo canal en Spotlight Latino, su show de fin de semana. Noticias Arkansas, Rolando Ochoa.